Yo también he cometido un error Y tú también lo cometiste en una competición Pero conmigo no cometas esa equivocación Que a mí me jalan la oreja y me convierto en Birce Van Gogh ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo todos los textos, estoy controlando Soy el rey del universo Voy a terminar esto Y voy a mandar al supuesto rey del flow Directo al descenso Siempre yo comienzo, siempre yo comienzo Última ¿Qué pasa? Te traigo mal recuerdo Si te dejo el micro en el suelo No creo que estés molesto Yo rico, fosforescente Este entre gente, yo lo vi Fosforescente tu pelo, eso es lo que vos decís Y ando como el rito Porque choco la técnica, vos calláis Así se hace tranqui, se juega Los ovnis te raptaron, pero al igual que el omega Los ovnis raptaron a este rapero Y lo malo es que hicieron experimentos con su pelo ¡Bien! Matar al mazón como Allende ¿Lo sabían ustedes? De eso se trata la gente Tienen intervenida toda la educación Este es el resultado, que no sean inteligentes Se cree bueno, pero le canta a la gente Se cree bueno con el ojo iluminati Pero aunque tengas todo el dinero del mundo Hoy día esta paliza, payaso, te salió gratis Te crees bueno y no puedes rapear Vete a conspirar con el verso de remate Yo aprendí a jugar mentalmente al jaque mate Anda a la TV, creo que toca con salfate Vete pa' la mierda, no sabes ni rapear Afírmate la pera si me querís ganar A la hora de comprar un conspirado El gobierno te compira Y ahora se está todo callado ¡Bien! 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 No te hablas mal de lo mega El mismo pelmato que te va a dar pega Yo por la espalda no hablo de mis colegas ¡Bien! ¡Bien! ¿No cuenta que le pedí a un saludo al Kaiser, al Saga y al Nitro? ¡Bien! Me pedí a un saludo al Kaiser, al Saga y al Nitro No me ha deshuerzo de ser fan Te admiro desde Gauro, chico Y que me interesa ser fan ¿Acaso esa mierda me hace ser bueno? Por chaqueteros como tú Se está muriendo el freestyle chileno La F está muriendo, el freestyle chileno Porque sabes que yo vengo todo lo que quiero Porque tengo reimagina, me traigo y sigulo Porque yo vengo y te estimulo El freestyle se está muriendo Por culpa de uno No por los freestylers, por jueces que no se mojan el culo Se mojan el culo Los jueces no te votan por trampa Al principio tú decías Que el trap valía callampa Que el reggaetón era chanta Y ahora todas las discos lo bailan Pasaste de ser rapero A un guarachero de cuarta En donde sea yo rapeo Hace rato que me estaban molestando Por la primera jornada Porque lo hice mal y porque rompí la pantalla Ahora me van a tener que molestar Porque le rompí la cara Mi tiempo siempre es más que fuerte Yo tengo gente que me escucha No tengo cliente, no tengo nada que venderte No tengo nada que venderte Solo tengo que darte arte y enseñarte la muerte Lo hago desde siempre Mi rimas es Que te quede claro de letreo Mira, mira como te veo Soy el niño desordenado del liceo Estoy haciendo bullying al Mateo Última Chaito pa la casa Que te quiero y dejo hablar mal con la espalda Eso es ser rapero Yo no hablé de lo mega No critiqué su pega Porque con la traición y con la amistad no se juega Así que, así como te la pega Porque pa' mi el rap solo es amor al arte Vamos pega Última No traicionaste, genial Cuando perdiste en la Red Bull Nacional Yo me acuerdo que dijiste Eso está mal Y le tiraste la pelada Yo quería la elemental ¡Bien! 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 Talento y este va para el Mapocho Puntos le dejo 16 Porque soy el androide 17 En un F-18 ¡Bien! Por eso mi talento La verdad rapeando siempre doy el doble Este te noquea ese nombre Ataco como Corea del Norte Y hoy día Corea es mi nombre Mi rima ya te deforma Por eso siempre yo ya lo clavo Estoy gordo pero soy Ronaldo Haciendo la bicicleta Y este acaba como la bicicleta del tarro ¡Bien! Siempre yo lo hago Don Juan ha traído ahora este olema El Mateo ya no existe ¿Cómo qué? El Mateo ya no existe Está puesto en mi carnet Y no sé si tú lo viste Me gritan porque es chico y tiene ley Cuando se hay grande te cambia y se hay queye ¿Y qué me importa si me gritan? Loco habláis pura basura Yo pensaba que era igual a portada y a la cultura Todos saben que le gano en vocablo y estructura Solo vine a demostrarlo por si les quedaban dudas No vine a demostrarlo por si les queda la duda Este no va a ganar en vocablo ni estructura No está listo en este ritmo Y su hip hop no modula No está listo dejo estricto Este ricto es miniatura Este ricto es miniatura No lo has visto No está listo Tu conflicto es la basura Pero yo estoy invicto Me ganas la cultura Yo soy apocalipto Tú ras pura basura Rimó basura con basura Yo rima con rima Pero al menos el teo modula ¡Vamos! Ahora no te gritan ni una Contra un putain de verdad No existen las estructuras No existen las estructuras Tampoco existen la mente Ni tampoco la escritura Tiene por ahí así Creí que me intimidáis Mucho contenido Y poco punchline La repetiste con distinto concepto Es más, incluso hablaste de los raperos Yo también puedo hablar de terceros Lo que quería Y lo que me trajeron Es lo que quería Y lo que te trajeron Pura porquería Un real rapero Mala poesía Algo más certero Pequeñece mía Y el que se apodera el mundo entero Ahora no te están gritando en el evento Ahora no tenís confianza Ahora no tenís talento Ricto, te reto Eres muy mal maestro Sus discípulos no riman En la tarima andan suelto A mí no me importa que me critiquen Ni aunque no griten nada No rapeo pa' que me griten De hecho no rapeo pa' que me griten Mi camarada No rapeo por grito Rapeo pa' dejar bocas cerradas Rapeáis pa' dejar bocas cerradas A mí no me interesa Que eso influya Yo rapeo pa' que las tarimas se destruyan Sabían que bocas se cierren Pero cerraste la tuya Mala arriba gente En la tarima andan suelto Nunca cerraré mi boca contra ningún oponente Te cerraré la puerta en tu cara En frente Te creíste muy inteligente Yo no cerré mi boca Cierra tus ojos Que cerraste tu mente No cierro mi mente De rétrica es un chiste Deorema tiene técnicas De métricas existen Observa como Su métrica es un chiste Deorema ya ganó Esta réplica no existe ¡Bien! ¡Bien! Siendo legendario mi freestyle Tú eres del policía pero gol morí Tú quieres ir a la cárcel pero del Monopoly Y yo me cago en la autoridad Soy como Doctor Tree Y en el barrio donde vivo Todos dicen fuck police En el sistema carcelario Pa' mi no vale Pa' mi lo que vale es rimar reales Oye Martín Oye Martín Pa' mi amigo Pa' mi rivales Yo que yo vengo Solo a ganar Y pensando en mis ideales Y ya no veo por amigos Ni un falso conchetumare Porque todos Todos son tus compañeros Todos dicen ¿Cómo estáis? Buenas hermano te quiero Todos los hueones Son los amigos del Pepe Cuando les compro la chela Y le auspicio los carretes Que vuelve a hablarme ¿No la pillan? Bueno lústrale Pa' ver que el diamante brilla De eso se trata Mentalismo Que era una fuerte abucheo Palón milico Eso es lo que tú hacís Y después me tirás a mí Tirándome en el free Querí ganar Dentro revolución Improvisación Patear la raja Se llama esta canción ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Querís la parte 1? ¿O si querís la parte 3? ¿Acaso tú lo pudiste hacer? No te quedaste a la mitad del tempo Mi hermano Tú ahora lo puedes ver ¿Y por qué no había micrófono? Con la organización Te quejabas Te recuerdo que estamos haciendo esto Porque tú faltaste una jornada ¡No! Así que No me critiques pana Dijiste que estabas ahí enfermo Te vi al otro día No te pasó nada Porque mierda te cuenteaba Me sentí como el laxante Hice que te cagaran ¡No! Así que ¡Qué desastre! Ponené la lírica para arrimar Y mira que esto es un desastre ¿De qué teleserie me había hablado antes? Ha faltado como 3 veces ¿Qué es esto? ¿El reemplazante? ¡Bien! Mira Esto es un juego Estoy presumiendo Mi regalito nuevo Regalito nuevo Pulento En realidad me pareces un excremento Un esperpento Esta es la maldición Y no va a salir campeón Por gritar victoria antes de tiempo ¡Bien! Victoria antes de tiempo Pero tengo la gloria Y todo el... ¡Oh shit! Vente reto Diez años rapeando Diez años la bandera Chile se está levantando Yo diez años Sostuve la bandera Este es el mejor ejemplo De una moda pasajera ¡No! Se nos va con el viento ¡Ay, ay! Vengo rapeando con talento Yo me siento fly Por eso es que en el momento Hago freestyle Tira la métrica que quiera Soy el amo del punchline ¡Oh! Como el base Y el satul Cada vez lo hago con el viento Yo vengo rimando Demostrando la rima Con todo el talento Yo juego con el jurado Y los raperos con la lírica Porque formo un teorema Con mi metalingüística ¡Eh! ¡Oh! ¡Aplausos! Dicen que yo hablo de Red Bull Y el de Red Bull me está hablando Entonces yo no entiendo Aquí qué mierda está pasando Yo gané la Red Bull Y tengo que decirte algo Perdón por lograr sin querer Lo que lleváis tanto intentando ¡Oh! ¡Oh! Más sin decir falso campeón Este Juanfuey no representeó a la nación Vos te cagaste Pa' mí el rap pasión Pa' vos solo es competencia Como el Kifat Vivencia Sobrevivencia Nadie es mejor que otro Y que te quede de experiencia ¡Última! Habla de Red Bull Que yo loco Que yo fumo pito Y por eso estoy loco Que yo fumo pito Y más libros Dice este loco No hace falta leer un libro Pa' escribirse otro ¡Bien! ¡Oh! ¡Vas para eso! Raro Siempre yo lo narro Yo soy adoptado Me eligieron hermano No me tuvieron Por obligación ¡Oh! Con mi canción Con mi obsticación Hay combinación Es que estoy atento De seguro Abra cadabra Abra las palmas de lamento Porque abra cadabra La palabra la lleva el viento ¡Oh! No soy el general Te voy a degenerar Por dentro En verdad No soy un general Voy a degenerar Presento encima Este sargento ¡Bien! ¡Bien! ¿Algún problema? ¿Qué me pasa? Estás bien de salud mental ¿Qué onda? ¿Quieres salir Y hidratarte afuera? Bueno, yo fui delincuente Y mantengo mi esencia callejera ¿Sí? Algunos se les quema el arroz Y los otros están Donde las papas queman ¡Bien! ¡Bien! Esté en el parque Así te hicieron conocidos Los reyes del parque Esto ha sido mío Solo desde el arte Solo desde el arte Nadie en a mí Tuvo que enseñarme Pagarme, auspiciarme Anunciarme En un escenario muy grande Moriré de cáncer Igualito a Bob Marley Pero no importa compadre Siempre tengo un chance Tú no me separas Separas dentro en el trance Voy tras Saliendo dentro de este arte Y tú realmente no encontraste El contraste con sonido Con sonido relativo Vivo de antes Realmente es débil Imparte Yo soy un MC En todas partes Soy como Freddy En sueños me encontraste Tú eres muy débil Ya no lo imparte Heavy, heavy En todas partes Estoy levitando Dando el tacto Porque soy como Levi Más dos gigantes Última 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 Música Lucida Tú miras Música Tú mi rap ¿Lo entiendes? Ni siquiera se defiende Pero realmente Solo es poesía Los mejores eventos Son el silencio ¿Quién diría? Este realmente El menor Lo apoya la mayoría Gano con la minoría Tiempo Tiempo Y tendrá tu puesto Si no le ponen más esfuerzo Pero esa hueá no me impresiona Porque el tiempo es tiempo Las batallas son tiempo Y el tiempo evoluciona Ay, Hawker Perdóname, perdóname Es que mi mente razona Puta que soy maricón Pa decírselo en la cámara Y no en persona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo soy el novato Y vos tenías el nivel Estáis en mi mano Porque estáis en mi Mercedes Y si tú eres el nitro En el Mercedes Entonces vence Última Lo que tenías Y la benzina Ese dice que es comience Tienes la benzina Es normal que recompense No eres Toretto Ya se te acabó tu diésel Yo siempre tengo el mejor verso La verdad Mi rima ya te satura Este empieza a rimar Mira al judado La preta F1 Porque hace rato Necesita ayuda Viste que mi rap Te arrepienta Casamiento y después La unción pa' los enfermos O casamiento de negros Como folclore chileno Pero qué vas a ver este Si es tan solo de relleno Esa es la diferencia De un rapero verdadero Al que el único problema Es que me pongo en el ropero Que me pongo en el ropero Claro que me pongo en el ropero Siempre con la rima Para ser sincero Claro que de música chilena Sé caballero Porque adentro de mi búnker Te tengo prisionero Viste como suena A la hora de rimar Traigo versos de que dicen Pa, pa, pa A la hora de frasear Mi lírica es de Jorge González Vengo a enseñarte las vocales Pa, pa, pa Sigue que por favor De verdad que es el contacto Jorge González Vete a tu casa en el árbol Que no tiene ni un glamour El baile de los que sobran Vete para un tren al sur Vamos Como están tranquilos con el verso Y en la calle a este le cantan Nunca quedan mal con nadie ¿Cómo le cantan? Nunca quedan mal con nadie Se olvidó de la red bull Y ya no sale para el... No sale para la calle No sale para... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A la cuenta de! ¡Esto, uno! Que no salgo para la calle Y eso es diferente Mira cómo me apoya Porque soy un referente No voy para la calle Y me se siente Te paso por el pico Abajo con la guía Entonces con el verso Mando atrás Tengo lírico En la sencilla Se van para urgencia Porque yo le pegué Demasiado fuerte hoy día El insomnio con cinco demonios Te atacarían ¡Diez! Te atacarían Y yo siento insomnio No puedo escribir mi poesía Siento insomnio en la noche Insomnio en el día Quizás es pena O quizás es alegría Dijo Puedo llevarlo a mi casa Y el segundo pushday terminó ¿Cómo andamos por casa? Primo, casa por casa Lo voy a cazar Es un juego de azar Y te voy a azar sobre las brazas Abraza al otro Abrazo de consuelo Es una burla Sin embargo Yo tengo el mejor hip hop Porque la verdad Mi rap te desnudo Ves que vengo bien crudo Te barrio en el barro Porque soy una barrida de puyol Por eso La verdad Tengo la mejor Rima cuando tengo toda la calidad Soy el dios Para estructurar Tanto que tomo el barro Y me hago el barrio Del más majal Último No me va a alcanzar a mí Por eso La verdad Yo soy el mejor A diario ¿Qué hace aquí Este chico del barrio Si se achicó Cuando se topó al sicario? Yo no me achicó Con ninguna Sí Por el paso del robot Eso es verdad Tú perdiste en Chile Porque rimaste pura hueá Pero qué gran rima Se acaba de sacar Increíble Para un bicampeón nacional Él tiene que rapear Porque tiene que comer Yo no le abré del robot ¿Cuándo te deja de doler? Esto es la verdad Que mente más decidia Cada vez que tengo habilidad Todo se me alivia Y esto es una trivia No consumas Colón hace pan Clón hace pan Y dáselo a tu familia Por eso estamos de testigos Mi talento Hoy día ya se clava Soy el profesor Javier Soy el profesor En la infomental Porque yo soy cual Javier Ibarra Por eso La verdad Tengo el talento La verdad Yo soy el mejor en el frío Tengo la roca De Pablo Escobar Soy Pablo de Roca Tengo el café de Colombia No podrás dormir Cuando llego yo Tengo la mejor destreza Tendrás agustias Y lo hago por naturaleza No tengo agustos Soy agustos César Hoy día te incrusto el micrófono Y te arranco la cabeza ¿Cómo? Por eso Tengo la fluidez Esto A la lona le das Cien pesos Me quieres pescar Pero soy el pez Hueso Tengo el tiburón Y te rompo el pez Hueso Cuando canto yo Ves Supero los márgenes Vente para acá Cállate mi nino Claro que yo soy payaso Un payaso asesino Yo soy Stephen King Es la ira de Carrie O soy Stephen Curry Me llaman el King Querías ganarte Con mi verso Eres más Larry No tienes pa' hacerme Te digo Chao Carrie Yo te digo Chao Carrie Es la improvisación Yo tengo Por eso Mi rima ya te impacta Te taladra Cuando canto Yo te rompo la garganta A este lo siguen Tantos niños ratas Que luego del evento Acaba con virus santa No se salva Por eso es la verdad Mi rima siempre arrasa Mi talento hoy día Te traspasa Te robo los puntos Como la casa de papel Pero mi papel Hoy día Es mandarlo pa' la casa Para la casa Y que me vaya a hablar De esa serie No me importa la tabla No me importa el ritmo No me importa la tabla No me importa el ritmo ¿Ok? Me importa entenderme a mí mismo Tengo referentes No tengo fanatismo Tengo referentes Muchos oyentes Tengo referentes Unos David Gilmore Tengo referentes Tengo al diablo Y tengo a Grito Y tengo a este referente Que hoy día lo mato en el ritmo ¿Cómo? Obvio que yo estoy listo Yo, dices cambio Rimaste mal No clavaste ni un ángel instrumental Tuviste mucha actitud De derrame cerebral Bájate de este escenario Por tu salud mental Te doy un consejo Si quieres te doy un consejo De la tarima hermano Si quieres te he hecho Lo siento No tienes razón en este evento Mi condición Operación Pero a corazón abierto ¿Cómo? Es por tu salud Dice que es repetida Ay, droce Está sufriendo una caída Se cayó el droce Como se caen tus rimas Mejor sube la pantalla O sube tu nivel de rimas Salva tu vida Salva tu vida Este orem a quien le da la despedida Este orem a quien le da la despedida No traigan un médico Traigan un suicida Ay, yo Mi rival de estrella Voy de casaría Con esta doncella Esta doncella Siempre a las doce A la casa Estoy casando a los dioses Las doce casas Y soy sella Por eso mi rabanaza En el escenario Me siento en casa Estoy más loco Que una casa De Mario Y este le saca fotos Porque él se siente Mario casa ¿Cómo? Yo soy la mejor Que amenaza Pero que quiere niño O como que te ven Bendigo Tú no puedes ganarme Yo soy el elegido Pan, pan, pan Que ya entra Mi palabra es sementa Tengo una hacha Que te corta Cortaría hasta la piedra Cortaría hasta la treta Mi hacha es sementa Este se parece al cacha Vos una cacha mal hecha Ay, si Yo soy una cacha mal hecha Pero ya te gané Ay, yo Dice que yo soy Aquí una cacha mal hecha Más bien Tú te despachas Tengo un hacha Con dos flechas Voy a dar vuelta A la tabla Esa es tu sospecha Lleva dando vuelta A la tabla Desde la primera fecha Llevo dando vuelta A la tabla Desde la primera fecha La daría vuelta A la izquierda La daría vuelta A la derecha La diarra vuelta Aunque la situación Este estrecha Porque el fuego El fuego se prende Aunque no exista mecha Mecha de las mechas Yo te tiro El fuego se prende Eso no es contigo El fuego yo lo tengo Aquí mucho más que prendido Y los murciélagos No vuelan No se entran en vampiros Yo ya era el príncipe Cuando tú no salías Cuando los reyes del parque Ni de Fabía Pero quien diría Que esto es normal Que siga Cuando todos y radamati Todavía eran mi familia Hay quien dice que es un rapero real Pero tira por escrita Y siempre le va muy mal Quiere ser el príncipe De la métrica El instrumental Nunca va a ser el príncipe Solo se cree el principal El principal Con líricas que derrito Traigo la química La física Como te explico Te lo dije en el arte Cometo un delito Porque el príncipe Asesina al principito El principito Yo te evaporo Cuando juegas Siempre brillo Yo lo brillo Lo asesino Con estilo De seguro lo lapido Es como una estrella De navidad Mi amigo Porque solo brilla Si se cuelga del pino Ves que Yo tengo un talento Yo te voy a amar Cuenta que eso No se si será hipocresía No leo la Biblia Yo escribo la mía Pues yo Soy dueño De mi propia profecía Versículo 1.2 Jeremías Esteo Y eso no es una teoría A diferencia Tú y hermano Yo rapeo Ríala Y yo no te estoy Mirando feo Te estoy diciendo Bien seguro Que hoy día Me llevo el trofeo Así de simple Porque así Yo rapeo Y yo Siempre He representado Cañete Tengo energía pura Como el androide 17 Dice que soy piñera Porque estoy cambiando El gabinete Algunos se quedan Y otros te sienten Eso es lo que tu mente No comprende Pero lamentablemente Hoy a mi mejor amigo Lo sepulto para siempre Titán Ahora los pollos Vayan a alzar Alcen los pollos Te sientes en tu hogar Te siento en mi hogar El estilo lo compruebo Soy un pollo Soy un gallo Porque me sobran huevos Porque el Kayser Se aproxima Los mismos huevos Que te faltaron En Argentina Me habla Tiene que caer Tiene que caer Y volver hacia el suelo Voy a componer Tu consuelo No puedes rapear De esta forma Lo siento Mi hermano Va en penos vuelo No pongas las excusas De que no me estas escuchando Es que tu ego Se hace el sordo Cuando lo estas masacrando Última 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 Música que te pongo Voy a dar a entender Que el populismo no es nivel Tu solo fijas Que estas del lado de la gente Para poder caerle bien Pero por mas que tire el populismo Y te pongas de su lado Nunca vas a carle bien Porque todos saben Que es muy fácil Interpretar ese mismo falso papel Si soy acertijo Yo quiero educación gratuita Yo soy el que quiere Que el sueldo se dignifica Pero nunca voy a protesta Soy un marica Solo ocupo el populismo Porque la gente me grita Grita, grita Porque quiero ovación Voy contra la política Contra la corrupción Soy el grito del pueblo Soy el grito del campeón Solo estoy pidiendo a gritos Que me pongan atención Por favor para un poquito No vas a sacar gritos Yo soy un maldito El critica a Piñera Pero son igualitos Porque dicen mentiras Con discursos escritos Deja de mentir Nadie te cree el cuento Tu solo eres un kill No quieres mas No te crees ni el cuento tu mismo Y te van a creer los demás Nadie te cree No sabes tras campeón Yo soy la revelación Yo soy el campeón El verdadero campeón Sin una copa en la mano Soy el futuro del freestyle Vengo pa dejarlo claro Bendiciones pa' Cañete Que me perdone el pueblo Le partí el juguete Que le perdone el pueblo Le partí el juguete Pero este aquí En el métrico si mete Soy el técnico mas bélico Que viene de Cañete Y estoy bajando desde el cielo Como el séptimo jinete Baja como el séptimo jinete Pero sabe Manos arriba listo Estoy fluyendo en el ritmo Solo hago una cacería Para sentirme distinto Te hago una cacería ricto Te hago una cacería Este caca se ría Por el nerviosismo Yo soy listo Yo soy listo Realmente vengo siempre mas distinto No tienen que hacer cacería Ni deforestación de Amazonas Sino cacería Pero de esta mierda de persona Cacería No me impresiona Cacería hay en todas zonas Cacería Realmente todo se deteriora Que se va el sonido Y yo sigo cazando ahora Sigo cazando ahora Se va el tiempo Se va todo Se descom... La frase De verdad Que soy el kamikaze Pero con esto se nace A ganar afuera de Chile Te enseño como se hace ¡Tiempo! ¡Tiempo! Este siempre ejecuta el gol Hoy vas mal Si eres otro fin fin Sin fin Eres como Britney Solo que eres bling bling ¿De qué sirve el bling bling? Si reciclas tantas rimas Que creo que te aupice a Greenpeace ¿Cómo? Son rimas inteligentes Yo soy un caballero del zodiaco Si me entrego yo me pongo demoniaco El rey del ritmo de Juan Rey Pero sin ritmo cardíaco ¡Último! Me vuelvo demoniaco Cuando hago la verdad Yo lo hago como son Goku Él es el rey Estoy el máximo Me siento Máximus Matando al Commodus ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te pasa? Veo la enlaza Mira cómo estés Raperito fracaza Ha llegado yo Teteja el aeropuerto Como si fuese un avión casa Habla de Red Bull Guachito, ¿a ti qué te pasa? El único representante Que pierde en su propia casa Yo no sé ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? El tatú La verdad es solo un huevo cartoon No se hizo en el huevo Tengo más huevos que un yandú Y te faltan huevos Pa' cocinar mi guanchu ¡Bien! Por eso yo te aseguro Que rimando Como un depredador lucho Por eso tu bullshit Creo que ni lo escucho Él está muy debilucho Parece que se acaba de fumar Un marciano papelucho ¡Un marciano papelucho! Realmente Tienes que darme gracias ¡Último! Yo no te doy gracias Yo doy el detalle Le canto a todos los cabros Que quieren salir de la calle Algo que no te interesa Algo que a ti no te atañe Quieres ganarle al menor Pues que la fuerza te acompañe ¡Bien! Eres el típico acertijo Que fácilmente resuelvo El tipo de pelo rojo Que arrojo su orgullo al resto Te cortaron una vez Para ti fue el sufrimiento Bueno esto será peor Puesto que es un dolor interno Entre tu corazón y tórax Una perforación cabrona Una detonación que acciona Pónganme valor ahora Tú sóbame las dos bolas Te contagie con rap caoba Eres de concepción Entonces bro llegó tu hora Porque eres un elefante Y llegaste en donde mismo naciste Para agonizar en tu propia zona Creías que me ganarías Es el sueño de tu vida Pero aún estamos en tu pesadilla Así que mejor reacciona ¡Oh! Aristos de Troce Y una mezcla de Da Vinci Resolviendo el acertijo Hijo no me es tan difícil Tengo el fuego de Icky Ickito del medio al Gipsy Necesidad de Finchip Estoy jugando igual Tremiti Y si te quedas en crisis Yo voy tripito en novici Misiquis sin fin y límite Infiniti en Mississipi Fumo un blue con blue de Kipi Más de políticos Kipi Turragán no torrencial Hasta el ojo de Jack Kipi Me jocan en mi tipo Estoy jugando de vici Un visitante, un visionario Tu visibilidad en crisis Espera que este ya se sostiene Y solo en la segunda fecha Fírmense pa' las que vienen ¡Tieeeeen! 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 ¡Po! Yo no me complejo, yo no me complejo Hablaste de Virabi Te disparo cual conejo Este pendejo tiene complejo despejo Porque hace tiempo que quiere ser mi reflejo Las manos arriba esperan Las manos arriba esperan Que mi hija Trara la caverna de Platón Pero eres un plato roto Las puertas están cerradas ¿Has cerrado? Pues yo soy el que está en el principio Toreme es el pilosopo del micro Por eso yo no soy Dicentico Tú hablas con Latin speak Pero a mí me dicen Bico Última Disipo, disipo Te lo anticipo Y si no lo entendiste Te lo arrepito ¡Ok! Hoy día no me complico No hay que ser filósofo Para saber que pierde el nitro ¡Tieeeeen! ¡Po! Le van directo Lanzo proyectiles y proyecto Es Aquiles y Héctor Mata a mi discípulo Pero no al maestro ¿Ves? Yo tengo el rap en el micro Siempre que yo canto a los MC No te capito Eres el líder en el loop Pero yo soy Liverpool Y me acostumbro a derrotar al favorito No sé si entiendes mi hip hop Siempre que rapeo me distingo Creen que teorema le gana rico Voy en contra de la corriente Soy el teorema de Kirko Algo de algo matemático Porque yo soy un problema algebraico Pitágora murió en un campo de haba Y teorema va a morir En mi campo semántico Última Mi rabia te dejo ya Por eso hoy día de seguro te aboya Te estás tocando la guata Sabes, madafaka, que gané Y te quedaste con hambre de victoria ¡Tieeeeen! ¡Papáles preparados! ¡Que mi freestyle es preparado! Hermano, me prestas algo que tengas por aquí al lado Si has preparado, mejor quédate piola Que ahora voy a hacer lo mismo que tú por Lola ¡No! Lo mismo que tú por Lola Yo tengo la cali de llaves Tengo claves La verdad, soy un X-Man La verdad, esto no es puntare Pero soy Iron Man, te apunto con RPG Por eso tengo la actitud No sabe que yo soy Persegu Ganarme es un misión imposible Porque hoy día le pongo al Tom Cruise Ves, yo tengo el Keep Home De seguro yo vengo Hoy en el cielo limpo Pero eres un suicida Hoy es rico Porque estás aquí Mejor no te retiras Eres un rapper de mentira Tú no eres digno de estar en esta liga En realidad Eres un polluelo Dicen que eres de los metriqueros buenos Pero no te creo Solo te basan el ego Tienen el ego en las nubes La dignidad en el suelo Mi rap es para más Mi rap es para rebelarse contra la sociedad Para luchar y exigir mucho más Como los que están día a día En la plaza de la dignidad Última Y tu rap, tu rap es indigno El mío es un testimonio fidedigno Soy como el Kaiser Maldito y maligno Y tú solamente un poco más de lo mismo ¡Bien! ¡Su conciencia! Porque habla de los otakus Porque tú lo has criticado Si tú eres un japonés Te saco tres Se fue pa'l lado Te saco tres Te saco tres Porque yo estoy revelado No es Estados Unidos Estamos unidos contra el Estado Estamos unidos contra el Estado Por eso Sudamérica ya lo ha cambiado ¿Vieron lo que hizo este niño? ¿No vieron que es un chaleco amarillo? ¿Quién es el populista? ¿Quién hace el objetivo? Critica al japonés Y tiene los ojos chinos Wow, qué malo Está poniendo excusa No es de Estados Unidos El populismo lo usa Lo usa y te va afuera Yo te gano por más puntos Que Estados Unidos en su bandera En su bandera yo gano lo que sea Y eso no punta Son estrellas Pues saco hueá A ver, yo solito le doy pelea Porque lidero Asia Soy North Corea Tú no eres North Corea Eres Kim Jong-un Un loco que quiere buscarme pelea Pero tengo más plata y la cosa se pone fea Yo soy Donald Trump el que a tu pueblo lo apalea Eso es pura hipocresía La gente te grita Qué bonito que decían Le gritan Pero hay mucha hipocresía Aman a los gringos Pero usan mi tecnología Ok, yo Eres un trámite Que se la hace Escribe con los lápices Estados Unidos Y tú eres Japón Porque yo soy el origen del rap Tú solo el origen del anime ¿Cómo? Qué rapero Si tú no tienes flow Yo soy el criterio Que te gano con el El Mississippi Con el beat tengo más feeling Que Philly, Lili Acabas como Chili, Willy No eres otro ping, ping Eres solo un ping, ping Este tiene menos puntos Que la frente de Krill ¿Cómo? Yo lo mato Pero realmente desato Realmente voy a fluir Siempre soy sincero La mente de Krill Pero yo me rejalero Cherlón Porfa, dale voz A este rapero Con la voz Le rasgo la garganta Cuando encajo las palabras Yeah Gente